El Rey de Majestad Triste a la muerte, digno de recibir la honra y majestad Postres a cielos, tierra y mar, cantando Santo, Santo, poderoso, digno, digno, rey de reyes Santo, Santo, poderoso, digno, digno, rey de reyes El Rey de Majestad En su trono está, nadie le hace frente Mi refugio es Él, yo no temeré Tú venciste a la muerte, digno de recibir la honra y majestad Nuestros a cielos, tierra y mar, cantando Santo, Santo, poderoso, digno, digno, rey de reyes Santo, Santo, poderoso, digno, digno, rey de reyes Tú eres el Rey de toda la tierra Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Yo te alabaré, te exaltaré con toda mi vida Santo, 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 poderoso, digno, digno, rey de reyes Santo, 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 digno, digno, rey de reyes No hay nadie como tú, Rey de reyes ¡Oh, oh, 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 oh!